¡Suscríbete al canal! Lo que quería mostrar sobre la mesa es, bueno, cifras de sobrepeso y obesidad a nivel local que preocupan. Yo sigo diciendo esto y la gente se sigue sorprendiendo. Uno de cada dos uruguayos tiene un problema de peso, sobrepeso. Uno de cada dos. Dentro de esas cifras, que son de un 52, un 54%, hay un 20% de niños con problemas de peso, que lo que hace, ni más ni menos que predisponer a una población adulta que va a tener esos problemas, o peores. Bueno, pero eso también es por la oferta que tienen los niños hoy en día, los hábitos que han ido mutando también. Es una mezcla. Claro. Es una mezcla. Lo que pasa es que también entender que si nosotros somos padres con sobrepeso, la predisposición genética de nuestros hijos es mayor. Claro, pero yo apunto a lo siguiente. Más allá de que tiene una oferta hoy gastronómica que hace 30, 40 años atrás no existía, comida rápida, variedad de golosinas infinitas. También el sedentarismo que hoy en día tienen los niños. Esos dos elementos sin duda. Ibas a jugar a la pelota, andar en bici o lo que fuere. Hoy en día están así pipipi o así. Sí. Por otro lado, si tuviéramos que rescatar algo bueno, yo creo que actualmente los padres tenemos muchísima más información y más conciencia sobre cómo elegir, cómo elegir una merienda, cómo armar un almuerzo. Hay nociones de armar un menú y un menú de la semana. Y en los centros de estudio también te marcan ciertas pautas. Está la regulación de merienda saludable, está la pauta de no poder poner saleros en los comedores. O sea, que yo creo que una conciencia mayor hay y que los padres estamos como más alertas a prevenir. Es verdad que la oferta es mayor, que la publicidad es enorme, pero también uno es cada vez un consumidor que si quiere puede ser más informado. Entonces, bueno, creo que estamos como encaminados. Lo que queríamos contarles hoy eran algunos avances científicos. Hubo concretamente tres leyendo esta nota que a mí me llamaron la atención, que son una nueva píldora contra la saciedad. ¿Píldora contra la saciedad? Y una bacteria que elimina el apetito. ¿Bacteria que elimina el apetito? Dame tres. Obviamente que todos están en desarrollo, no es que ya está disponible. Pero lo que sí está claro es que se está intentando de, en vez de traer algo tan, digamos, artificial o tan antinatural, es de imitar la naturaleza. Es decir, en vez de hacer que los alimentos engorden menos o ayudar, que sí tenemos que comer menos, hacer más ejercicio, etcétera, ayudar en lo que es la regulación del apetito. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que el cerebro de la persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene los transmisores químicos en desequilibrio, por decirlo así. Entonces, eso es lo que mucha gente dice, se le desajustó el metabolismo. ¿Y por qué? Porque la grasa corporal actúa como un ente autónomo dentro del cuerpo y genera desórdenes a nivel corporal y sistema nervioso central. Es decir, se desordenan los elementos químicos que tienen que haber en el cerebro para que tú puedas parar de comer. Ahí está uno de los ejes del sobrepeso y la obesidad. No, el cerebro de la persona con sobrepeso o obesa no sabe cuándo decir basta, no tengo más hambre. No encuentras el límite. No encuentras el límite. Entonces, dos de los avances que les contaba, que es la píldora de la saciedad y la bacteria que elimina el apetito, apuntan hacia ahí. Vamos hacia regular ese sistema que está como en desequilibrio. Otro elemento que sí es más sabido y es más fácil de acceder es que esos neurotransmisores que están desarreglados cuando tenemos sobrepeso mejoran o se acomodan si hacemos ejercicio. También mejoran si comemos chocolate, pero en este caso... ¿Por qué no me avisaron antes también? No sería, pero si hacemos ejercicio está demostrado que se regula. No quiere decir que se solucione, pero se regula. Entonces, lo que se está diciendo hoy es que alcanza con empezar a hacer un ejercicio que a tu cuerpo se le parezca como algo nuevo. Es decir, si no hacías nada, empezar a hacer algo. Si hacías algo, empezar a hacer otra cosa. Variarle el ejercicio para que el cuerpo perciba, opa, está pasando algo, vamos a dejar de segregar esas sustancias que nos hacen quedar con el peso ahí estancado. Claro, cambiar la rutina, digamos. Cambiar la rutina de actividad física. De actividad física, por eso. Así que bacteria, píldora, que me parece importante. Otra cosa que se está estudiando ahora en Harvard es que las dietas que bajan grasa totalmente no serían tan eficientes. Ah, ¿no? En realidad, este es un estudio que yo pude revisar, que las dietas bajas en grasa no, porque lo que perdés por un lado, el cuerpo lo ahorra por el otro. El cuerpo es muy inteligente. Cuando percibe que vos le estás restringiendo algo, se pone como en un modo avión, hiberna y ahorra. ¿Está? Entonces, no sería eficiente sacarle del todo las grasas porque el cuerpo no estaría recorriendo al proceso propio de decir, bueno, vamos a quemar grasa. Ah, ¿me querés sacar las grasas? Me las guardo. Sigue siendo más eficiente una dieta. Está. Bajan calorías, pero a expensas de todos los grupos de alimentos. Ni sacar todos los hidratos, ni sacar todas las grasas. Si ustedes lo van a usar como estrategia, por ejemplo, una dieta sin hidrato de carbono, ¿no? Sin pasta, sin papa, sin arroz, sin pan, que se hace mucho, no lo usen más que como estrategia. Primero porque no es una forma muy a largo plazo de vivir. Pero segundo porque después el metabolismo ya no responde. Claro. Y esos químicos que hablábamos, que están desajustados, siguen estando igual de desajustados. Entonces no te sirve como estrategia a largo plazo, ¿se entiende? Sí, sí. Totalmente. Después, otro elemento que se hizo en capié recién, y que lo habíamos ya hablado, no por decir que somos muy visionarios en este espacio de comer mejor guendía uruguay, pero lo somos. Lo somos. Exactamente. Lo somos. Es el tema de respetar mucho el cuándo y el cuánto, ¿está? El cuándo y el cuánto tiene que ver con aquello de poder elegir la porción, saber elegir la porción, cuidar la cantidad, aunque estés eligiendo alimentos que no son de los que vos pondrías en una dieta para bajar calorías. Un buen ejemplo es el chocolate. ¿Nos gusta? Perfecto, lo incluimos. ¿En serio? Sí, en serio. El tema es no... ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánto? Entonces, si sos de los que se compra una tableta grande y no puede parar, la estrategia es cómprate un chocolatín chiquito. Chiquito. ¿Se terminó? No hay más. Y no tengas en tu casa, porque eso es lo otro. Si uno tiene en algún lado, en algún placar, en alguna alacena... No acopies, no acopies chocolate. No. Ni chocolate, ni nada con lo que sepas que te podés tentar y descarrilar. Claro. Exactamente. Yo tengo una debilidad dulce. Pará. ¿Estamos en condiciones de confesarlo? Y me di cuenta que no puedo estar en casa. A ver. Chicos, va a ser una confesión. Ojo. Yo muero con el mantecol. Uh. Muero. Muero. Y si tengo en la heladera. Y no puedo con eso. Si tengo, no puedo. No, yo con eso no tengo problema. No. Yo... El chocolate me gusta, el dulce leche me gusta mucho, pero sé que es una debilidad que... No, hay gente que le pasa con el helado, por ejemplo. Vos sabés que a mí no me pasa. Yo puedo tener cualquier cosa en casa, cualquier cosa en casa, que si me pongo como objetivo no, no voy a comer, no lo toco. Bien. Qué bueno, ¿eh? Qué buena voluntad. Me pasa en serio. Y después hay otro estudio que están haciendo en una universidad danesa sobre el queso. Se está encontrando que hay determinadas bacterias presentes en el cuajo natural de queso que ayudan a... que tienen un ácido graso, que es un elemento en especial, que ayuda al equilibrio ese entre lo que yo como y lo que acumulo. Bueno, en definitiva, cuando yo engordo, estoqueo grasa, no estoqueo ni azúcar, ni hidrato de carbono, ni harina. Nuestra forma de engordar es bajo la forma de grasa. El tema es que esos depósitos de grasa se multiplican un par de veces en la vida, que son en la niñez y en la adolescencia. Ahí se multiplican en número. Después yo los puedo llenar y vaciar. Pero por eso es tan importante prevenir antes de la infancia y antes de la adolescencia. Porque ahí yo no solamente le aumento la cantidad de grasa, le aumento la posibilidad de tener números de células grasas. Entonces decimos, ay, qué bebito gordito divino. Bueno, ojo que después... Eso ya no es así. Ya no es así. Y bueno, entonces están encontrando, están estudiando este estudio. Sí, es un estudio a pequeña escala, por lo tanto no es tan extrapolable. Lo que sí me parece rescatable es que a distintos ámbitos científicos se están tratando de hacer avances para combatir esto que se considera una epidemia y que en Uruguay es preocupante. Mientras estos avances no llegan, lo que uno tiene que buscar es cuáles son los puntos débiles para mí, cuáles son los esfuerzos que yo tengo que hacer. ¿Es este mi momento para bajar de peso? ¿Puedo ahora invertir tiempo, dinero y energía para ponerme en un plan de bajar de peso? ¿Para qué? Para que sea eficiente y no te frustres y no estés tironeando tu metabolismo. Y además te sirva para... O sea, dure. Se mantenga en el tiempo. Exactamente. Entonces ahí yo creo que la mejor estrategia es pedir ayuda. Ayuda profesional. Claro. Directamente. Y después hay otro que yo siempre también lo decía, somos visionarios realmente. Somos visionarios, chicos. Y es que tener que ser feliz ayuda a cuidar el peso. Y antes cuando la gente me decía, no, yo engordo de estrés, a mí realmente cuando era una nutricionista más joven me decía, no, no se engorda. ¿Qué pasa con ese verso de la angustia oral? Y realmente debo decir que el estrés junto con los cambios hormonales y la edad son un combo peligrosísimo. Bueno, la angustia también. Peligrosísimo. No solamente predispone a enfermedades que si estaban silentes pueden despertar. Eso es así. Gente que de repente con un episodio de angustia o de un mal momento desarrolla una diabetes. No es que nunca la tenía a la predisposición y esa angustia la hizo saltar. Pero ser feliz ayuda a controlar el peso y definitivamente el estrés engorda y engorda sobre todo la panza. El estrés engorda. Hay que desestresarse. Hay que relajarse. Además. Además, además, pero lo que es, por eso costó beneficio. Si comerte un pedacito de chocolate te baja la angustia y la ansiedad y te ayuda, mientras puedo hacer un pedacito. Bueno, ustedes ya saben. Así que 2016 con más avances y menos peso. Vos no podés con el chocolate comprarte uno chiquito. Comelo te va a ser bien. Te va a ser bien. Cómprate uno sin azúcar agregada siempre. Y lo que decía Luciana, recurran a profesionales, sobre todo va a servir como guía. No es cuestión de, ah, con la dieta esta que viene a internet, no, porque capaz que nuestro organismo no está en condiciones, en fin. Sobre todo porque el profesional puede ver como la foto completa y ver cosas que vos no te das cuenta que estabas haciendo mal. Para no hacer esfuerzos inútilmente porque te desgastan, te cansan. Claro, te cansan, te cansan. Y después te frustran. Te frustran. Esa es la clave. Luciana, me encantó como siempre tu columna. Nos estamos viendo semana que viene. No, la siguiente. La otra. 2016, el año, el año para adelgazar. Ya lo sabes, ponete las pilas. Gracias como siempre. Gracias. Gracias.